Uñas acrílicas Cindy, manicure y pedicure. Cindy. Ajá. De negocio. ¿Por qué no explicas tu negocio? Sí. Sí, tú eres la dueña de tu negocio. Sí, mira el letrero aquí, tú dices al lado de la pasión. Ok, ahora, ¿cómo se llama? Uñas acrílicas Cindy, manicure y pedicure. Otra vez, uñas. Uñas acrílicas Cindy, manicure y pedicure. ¿De hablar de mi? Cindy. Ajá. Ajá, un momento. Esta tienda cerca del pasión. Aquí estamos con Cindy en su negocio. Con pelo. Ajá. Toda la, para la belleza, ¿eh? Sí. De una mujer. Y manicure y pedicure y breves. Usamos breves. Trenzas. Trenzas. Sí. Y arreglamos pelos. Trenamos penutas. ¿Sabes? Hacemos eso, cortamos pelo. Salón de belleza. Salón de belleza. Así, al lado de la pasión. Al lado de la pasión. Sí. Muy bueno. Bienvenida. 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 ¿Cuáles son las cosas que nunca me hacen? ¿Manicure, pedicure, uñas acrílicas? Más uñas que te queden. Aquí tienen diferentes precios. ¿Y por manicure, pedicure? Los dos. ¿Manicure o pedicure? Los dos, 500 pesos. Por los dos. ¿Tú? ¿Tú? ¿Listo en los dos? ¿No? ¿Cállate? ¿No? ¿Nos? ¿Cállate o plástico? ¿Qué son las uñas? ¿Cómo se llama? Acrylic nails. Acrylic nails. Con dibujos arriba. Sí, con dibujos. Toda una belleza. ¿Qué son las uñas acrílicas? ¿Manicure o pedicure? Sí, sí.